¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí, para Gabriel, y para Liela, oigo mucho parejo para mí, feliz. Hoy para Ignacio Contreras, vamos para Natalia López, hoy para Nayeli, Nayeli, para los peores unidos, la familia Carretero, la familia López, la familia Sánchez. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, sigue! Todos los peores de la familia Carretero, para Ignacio y Natalia, todos los peores de la familia Carretero, toda la gente de Zacatecas, hoy presente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, siguen! ¡Y que vivan los chilenos! ¡Que vivan los chilenos! ¡Mircándanos, los chilenos! ¡Mircándanos, los chilenos, los chilenos! ¡Vamos! ¡Mircándanos, los chilenos, los chilenos! ¡Mircándanos, los chilenos! ¡Vamos, siguen Los chilenos! ¡Vamos! TresDay. De la진, por dos. ¡Vamos! ¡No tipo las grandes vianeras visas! ¡Dranza, quieren libertad! ¡Espas little confusion, New York! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos, sigue!